buenas a todos chicos bienvenidos a otro opening del canal esta vez también en real la parte 2 sí en la competición en la pugna que tenemos entre él y yo ya ha sacado un agro y un gardevoir en la anterior sacamos un agronex de doble crisis y bueno me ha dejado aquí los nueve sobres que bueno esperemos a ver si toca algo bueno porque me ha dejado muy poco la verdad yo creo que me ha dejado la fular y ya está pero bueno parémonos el lucario el lucario que está libre 50 y sacará algo vamos a darle duro a ello y bueno aquí tenéis el primer sobre y vamos vamos a ver que se toca quitamos el código 123 para arriba abajo al centro para dentro un nido queen uy que no se ve marston bunelby nidoran tentacle torchic hipopotas surge kick de reverse grow wild y un tangro joder bueno al final no me ha dejado una no me ha dejado una yo creo no me ha dejado una es que los ex me quieren más a mí hombre los tres que hay ahí vas a sacar tú así que yo mi porcentaje de la fe pues lo tengo ahí bueno quitamos el código también 123 yo no soy partidario a hacer esto pero bueno yo creo que hay algo estudiantes el hombre es lujuma torchic marín sus que corfis a ver de river como usted y wow y una pasada rápida podría ser el primer me encanta me parece precioso es increíble que bonito la imagen que es así como una especie de cascadas wow 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 increíble si está súper guapo la verdad bueno pues hacemos que se una vamos a tapar no no vamos a taparlo va 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 este es mi opening así que las cosas mías por encima mis reglas exactamente mi opening mis reglas bueno a ver si nos toca una mega joder que es que es leña tanto básico las megas nos evitan si si nos evitan la verdad porque ayer solo toco toco en los opening un primal y ya está 1,2,3 chan 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 magno el truco el truco de la bola oculta de magno raidon baidu meditite otro baidu jorsi chinchou dinamo mediter ribase y no kindra no no está mal ni lo tic ni lo tic es chulo otro sobre como ya van quedan 4 si este es el quinto a ver hay esperanzas hay esperanzas de de sobrepasarla 1,2,3 yo creo que el gardevoir sigue molando más no aquí obre ahí lo tiene electric voce de gol está buena energía de energía maravillosa vamos a quererse ya fácil si wonder energy en inglés solrock clamper nidoran tangeda elomace clamber de reverse y manafi que no está normal no ¿eh? no es mal no manafi es bastante buenecillo bueno esto por aquí y esto por allá bueno otro sobre de momento voy ganando yo no es por decir nada pero si ponemos a contar que un full up son dos ex no ¿desde cuándo? bueno a la que saque un ex ya he ganado osea ya ha ganado la partida estudiante el lote de agua fresca que se seguro debilidad muskip fibas slugma un elbi lota sectai reverse sectai y gorevis gorevis halfard clásico donde los hayas bueno nos estamos sacando electriques no electrics no estos si electrics que cosmo yo le he hecho daño al lucario mira que te va te va a hacer un puño balas o un ponche un ponche como la carta falsa y te va a hacer caos bueno a que me ha ido esto uno dos tres y bueno un double age tierra quemada mister mine un volveat nosepass spinda muskip chinchou horsey rivers y probo bueno ya podía tocar el escadril de metal ah que pena nos quedan dos las últimas esperanzas de intentar igualar por lo menos esto lo bueno se hace esperar si bueno al final al final no pero de los últimos vamos a ver bueno aquí tenes aquí no lo enfoco bien vibrava observación del profesor abedur double age moonerby widel zigzagoon scrumis spiel the reverse source kit y un rinperio madre mía otro ya tenemos dos dos rinperio bueno vamos a ir ya rápido porque aquí yo creo que ya hemos dado ya con todo oye o no quien sabe el código uno dos tres y le damos la vuelta nidorina seguro que la verdad ha sido la única que ha tocado la caja laboratorio silencioso arcopio gold raivor esfir lotar baidu staryu una recuperación de y dale ah brilum bueno último sobre el destino si tal cual me va a ganar al final me va a ganar me va a ganar me va a ganar bueno el código por aquí uno dos tres es tu última oportunidad si si no que que pasa me llevas al calderero al infierno whiskers buceo gold tentacle hipopotas electric fibas chan 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 skitty trico un river chulo si wow jajaja otro mal me cago en la leche ahí joder voy a tocar otro estas obsesionado con los primal si pero mira por estar obsesionado con los primal mira un kyore joder no te quejes están muy muy bien un kyore fular osea un kyore x pero el fular es el que mola este menos Bueno chicos Vamos a hacer una pequeña recapitulación De todo lo que nos ha tocado en la caja Primero los X, dos Kyogre Más o menos empate Empate técnico Vamos a decir empate Porque estos dos salen en lata y estos dos son Son buenos Son buenos también, son todos buenos Pero oye, cuatro X y uno Fular, yo no me quejo Sí, está bastante bien De Foils y de Reverse De Foils ha tocado Surskid Recuperación de Energía Global, Camped Milotic, Horsi Sceptile Bueno, estos son raras, ¿no? Riperior, Gorevis, Kindra Tangrow, Probopass, Manassi Brilum, Nidoqueen Reverse Y por mi parte Por su parte Otro Nidoqueen Wildrein, Beedrill Ninetales, Decalti Mascarbon Azumarvil, Medite Medite Solrock Riperior Otro Wulpix Qué bonito es el Wulpix Rumis Bufaland Milotic Y la energía especial de acero Bueno, pues chicos Eso es todo Yo no me quejo Yo creo que ha salido bastante bien la caja Yo tampoco Pero he hecho un factor Una mega Es lo único Bueno, en la siguiente Así que, pues por nuestra parte chicos Nada más Espero que os lo hayáis pasado bien con este opening Nosotros vamos a volver muy pronto Con torneos Con análisis Y con otro tipo de contenidos Sí, con todo tipo de contenidos Porque tenemos bastante preparado En breve es un análisis Y mil cosas Así que simplemente deciros Que si os ha gustado Dadle like Suscribiros Y nada más que Hasta luego chicos Sí, hasta el próximo vídeo Adiós Adiós